En diciembre de 2014, Cuba y Estados Unidos comenzaron a normalizar sus relaciones. Y en julio de 2015, ambos países restablecieron el vínculo diplomático congelado desde 1961. A fines de mayo, Estados Unidos había retirado a Cuba de la lista de países promotores del terrorismo. Esto acompaña el alivio de algunas restricciones a viajes, el comercio e Internet. Los turistas estadounidenses pueden ahora regresar con 400 dólares en productos. Mientras tanto, el presidente Barack Obama asegura que su país continuará luchando a favor de los derechos humanos y las reformas democráticas en Cuba. Pero el Congreso estadounidense es el único que puede levantar el embargo, impuesto hace más de 50 años y que le ha costado a la isla unos 100.000 millones de dólares, según la Habana. Tras asumir la presidencia en 2006, Raúl Castro distanció el país del modelo soviético. El régimen comunista autorizó a los cubanos a viajar con menos restricciones. Promueve el sector privado, especialmente en el sector agrícola. Cuba importa el 80% de sus alimentos por 2.000 millones de dólares al año. Y autorizó la compra y venta de apartamentos y vehículos. Pero la oposición cubana estima que estas reformas todavía son insuficientes y lentas.